Para exportar Órale, 35 horas nomás Oye, Fede, ¿no sabes por qué, güey? Estaba dormido No, no sé Es que le iba a decir, o igual tú Si me ayudaron a grabar algo de adultescentes, güey No, pues no, mano, no puedo, mira 35 horas Para que se procese el video, o sea, ¿tú crees que esto se hace solo? No, adultescentes, no, mamá ¿Qué, güey? Pues la gente me ha dicho que le gustaba, güey Que le ayudaba, le entretenía Yo tengo que trabajar, hermano, ¿sí? Yo soy una empresa, yo soy el internet ¿Qué me voy a andar fijando de Si a la gente le hace bien o mal un video? No, mamá, no Gente miserable ¿Qué me voy a andar fijando de ese tipo de gente? Pobretona Gente miserable que existe, ¿no? Me cae, gente pobre Tona Gente que no tiene nada en el mundo Mamá, me petejo Madre Madre Cierra la puerta, cabrón Madre No respetan mi privacidad Adiós ¡Gracias!